Estofado de res de la capital del oeste, la comida de la tierra es exquisita, ¿no lo cree? No pienso regalar a la tierra tan fácilmente. Gracias por la comida. Bien, vamos a hacer una parada antes de ir a casa. Tenemos que avisarle al señor Mónaca sobre el torneo en el que participaremos. ¿Y quién es ese tal Mónaca? Es el integrante que eligió el señor Bills para pelear en nuestro equipo. ¿Qué? Dejaré que ustedes elijan a los dos últimos integrantes y me avisan. ¿Está claro? Oiga, ¿y ese sujeto? ¡Es muy fuerte! ¿No es así? Sí, es extremadamente fuerte. Y dígame, ¿qué clase de sujeto es? ¿Pertenece a la tierra o tal vez es de otro planeta? ¡Ah, ya sé! ¡Es una deidad igual que usted! ¡Déjale molestar! Para su información, Mónaca es el sujeto más fuerte con el que he peleado. ¿Qué? ¿Cómo dijo? ¡En serio!